Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com Te mostramos una manera de envolver los regalos con solo usar papel del motivo que más te guste. Para esta tarea solo utilizaremos cinta adhesiva y un rectángulo de papel. Comenzamos por colocar el papel con el color o el patrón boca abajo. Doblamos sus laterales hacia el centro haciendo que se solapen un centímetro. Tomamos un poco de cinta adhesiva y aseguramos los laterales. Ahora tomamos la base y doblamos hacia adentro plegando unos 3 centímetros aproximadamente. Abrimos el doblez y aplanamos. Tomamos las lengüetas y las doblamos hacia adentro, luego aseguramos con un poco de cinta adhesiva. Doblamos los laterales haciendo que coincidan sus bordes y aplanamos. Abrimos la bolsa y observamos las líneas marcadas. Invertimos el doblez hacia adentro aplanando bien. Finalmente enrollamos la abertura y ya estará lista la bolsa de papel para regalos. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en comohacerpara.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!